Tal parece que entre Cecilia Galeano y el Güero Castro hay un romance y unas fotos quizás lo confirmen. Todos los detalles te los traigo a continuación en Famous Close-Up. Según ellos ya tenían dos meses estando juntos y sería un amigo muy allegado del Güero Castro quien daría algunos detalles acerca de esta relación. Y al parecer tanto Cecilia como el productor están muy contentos con este noviazgo. Ellos ya llevaban muchos años conociéndose pero ninguno había sentido atracción hacia el otro hasta que él la contrata en una de sus nuevas novelas y tuvieron una bonita amistad que luego se convertiría en amor y luego de que la invitara a salir varias veces ella le diría que sí quería ser su novia sin embargo todo comenzó con mucha paciencia. Él comenzó a acercarse a Cecilia con mucho respeto para poder ganarse su confianza y después poderla tener como novia. Este noviazgo no ha sido muy popular debido a que quieren mantenerlo por los momentos en secreto y es que según en Televisa no ven bien que el Güero Castro se enamore de las actrices o que comience a salir con ellas y es algo que siempre le han señalado, es algo que siempre le han dicho sin embargo como ya sabemos ya él ha tenido relaciones con varias. Aunque el canal no se incomodó por esta nueva relación lo que ellos dicen es que no les gustaría que este noviazgo que el Güero tiene con la actriz se lleve el protagonismo y no las producciones por eso ellos tuvieron que esperar que terminara la novela para por lo menos comenzar a demostrar que entre ellos hay algo más que una amistad por eso es que personas de alto rango de Televisa le han dicho que se mantengan con mucha prudencia y algo que hay que resaltar es que quien era la ex pareja del Güero Castro era Angélic Boyer y quien era pareja de Cecilia Galeano era Sebastián Rulli que es algo muy increíble entonces según muchas veces amigos cercanos del Güero Castro le dicen cosas como que se hicieron un intercambio de parejas claro esto se lo dicen en forma de juego sin embargo esto no deja de ser asombroso que tiempo después las ex parejas de Angélic y de Sebastián estén unidas cuando Cecilia y el Güero Castro escuchan este tipo de bromas lo que les da es risa aunque ellos entienden que este tipo de cosas se pueden ver en el medio y además que muchos artistas y muchos famosos se conocen y en cualquier momento pueden iniciar una relación y aunque lo de Angélic Boyer y el Güero Castro fue hace algunos años muchas personas sienten curiosidad por este caso ellos dicen que no quieren dar a demostrar que estaban iniciando una relación pues al parecer hay unas imágenes donde ambos fueron vistos en un restaurante compartiendo y se les puede ver que están agarrados de la mano y ya como el público ha visto estas imágenes comenzaron rápidamente las especulaciones y los rumores aunque es una relación que estaba apenas comenzando donde ya han compartido se llevan bien disfrutan y al parecer todo va en buen camino la hija de Cecilia conoce al Güero Castro y las hijas del Güero Castro conocen a Cecilia entonces se ve que todo marcha excelente habría que esperar a ver qué sucede en los siguientes días y cómo se va desenvolviendo esta relación si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal y síguenos en la red social de facebook nos vemos en el próximo vídeo